¡Oh! Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo te hace a la gloria por su eterno amor. Es por fe y no por obras. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra. Ayer noche veía una película con mis hijos, veíamos una película en familia, tal vez la visteis vosotros también, titulada En busca de la felicidad. Una película preciosa, a ratos triste, a ratos conmovedora, en la cual Will Smith hace de un tal Chris Garner que está efectivamente buscando la felicidad. Y todas las luchas, obstáculos, penurias que significa buscar esa estabilidad que él sueña como familia, como persona. Y cita varias veces en la película, cita varias veces la constitución de los Estados Unidos, en especial allá donde dice que todo el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Parece un derecho fundamental del ser humano. Yo diría que es algo más que un derecho fundamental del ser humano. Es una inquietud de la cual no podemos escapar. Todos buscamos la felicidad. La gente busca desesperadamente la felicidad. Y a veces observamos las vidas de la gente y piensas, están buscando la felicidad de la forma incorrecta, en el lugar incorrecto, y no encuentran más que insatisfacción. El apóstol Juan, entre otros muchos temas, en esta nueva serie que estrenamos, nos habla del verdadero gozo, y de dónde buscar el verdadero gozo, y dónde se encuentra. Y ya encontramos esa respuesta en los primeros versículos que vamos a ver hoy. Iniciamos una serie nueva de sermones, Andemos en Luz, sobre las cartas del apóstol Juan. Veremos la primera, que es la más extensa, pero también la segunda y la tercera, aunque sean breves. Y Juan, sabemos que es el más joven de los apóstoles. Le recordamos siempre como el apóstol joven, el que corrió más que Pedro para llegar al sepulcro. El más ágil, ¿verdad? Pero aquí cuando nos está escribiendo es un anciano. Es un hombre ya mayor. Estamos a finales del siglo I. Primero, la iglesia ha crecido, se ha extendido muchísimo, pero la iglesia está sufriendo graves problemas. La iglesia está siendo perseguida por los romanos. La iglesia está sufriendo problemas también desde dentro. Hay divisiones, hay herejías, hay personalismos de muchos líderes. Y a esa iglesia sufriente, Juan escribe estas cartas. A esa iglesia sufriente, el Señor le revela también al apóstol Juan el apocalipsis, que es un mensaje de ánimo, de aliento, de esperanza. Estamos a finales del siglo I. Y tal vez estés pensando, ¿ya llegaron los problemas tan pronto? ¿Qué pensabas? ¿Que la historia de la iglesia era diferente? ¿Que hay cosas que solo pasan en el siglo XXI? Sí, ya en el siglo I, hermanos. El sino de la iglesia ha sido ese, el sufrir. Igual como el Señor Jesucristo en carne vivió, habitó entre nosotros y sufrió, su iglesia sufre. Ya desde el siglo I. Sufre ataques desde fuera y sufre ataques desde dentro. No hubo una época dorada en la época de los apóstoles. Ya hubo herejías que continuamente se tuvieron que estar combatiendo. Con esta carta, el apóstol Juan, el apóstol amado, alienta a los creyentes del siglo I y nos alienta a nosotros a caminar en luz. A pesar de tantas cosas y tantas que tú conoces en tu propia vida, a pesar de todo, andemos en luz. A pesar de que vivimos en un mundo gobernado por el maligno, andemos en luz. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Como dice en el capítulo 5, versículo 19, hacia el final de esta primera carta, como a modo de conclusión, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Les está diciendo a los creyentes de esa época, no os sorprendáis. Nosotros somos de Dios, nosotros andamos en luz, en el mundo gobierna el maligno. Hasta que el día que venga el Señor y aplaste definitivamente la cabeza de la serpiente. Ya entonces había sectas gnósticas que desde dentro de la iglesia estaban haciendo mucho daño. Atacaban la verdad, atacaban la doctrina, atacaban la ética de la vida cristiana. Decían muchas cosas, como por ejemplo, que podíamos pecar, porque al fin y al cabo era el cuerpo el que pecaba. El alma se mantenía pura siempre, imagínate. De ahí que el apóstol diga, un poquito más adelante, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y hacemos a Dios mentiroso. Decían los gnósticos que recibían nuevas revelaciones de parte de Dios, nuevos misterios, cosas ocultas que habían de buscar. Decían que Jesús realmente no había muerto, ni había resucitado, que todo era en un sentido espiritual. Muchas cosas que no nos suenan extrañas. Ya pasaban en el siglo I y siguen diciendo estas cosas muchos hoy día. Hermanos, estas cartas del apóstol Juan, y en especial la primera carta, nos está animando a que andemos en luz. Y andar en luz significa andar en la verdad, hemos de conocer la verdad, hemos de amar la verdad, nos hemos de apropiar la verdad, y andar en luz significa vivir la verdad. Lo que en teología decimos ortodoxia y ortopraxia. Creer lo correcto y hacer lo correcto. No queremos ser una iglesia solamente de ortodoxia, ni tampoco de ortopraxia. Hay muchas iglesias y muchos cristianos también intencionados, ¿verdad? Toda su vida es una vida de devoción, de servicio, de piedad. Pero allí está ausente la verdad, allí está ausente la palabra. Están totalmente desencaminados. Y hay iglesias que pecan de lo contrario, iglesias que pecan de amar tanto la sana doctrina, es que la sana doctrina les sale por las orejas, pero eso no se ve en la vida cotidiana. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el amor al hermano? El apóstol Juan da en el clavo con esta carta. Exactamente da en el clavo. Está diciendo, hemos de vivir la verdad, hemos de amar la verdad, ambas cosas. ¿Y qué significa andar en luz? Significa creer en el Evangelio que nos ha sido recibido del Señor Jesucristo y que ese Evangelio, de una forma viva, llegue a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué énfasis vamos a ver que pone en el amor y en el amor al hermano? Ortodoxia y ortopraxia. Porque, hermano, hermana, la sana doctrina es como la sangre. Si se queda en tu corazón, estás muerto. Si se queda en tu corazón, estás muerto. Hay que bombearle, hay que bombearle a todos los rincones de nuestro ser. Que la sana doctrina llegue a tus manos, a tus pies, a tus labios, a tu cerebro, a tus ojos. Que no solamente creas en la sana doctrina, que vivas la sana doctrina. Que tu vida sea un salmo viviente, cantado para la gloria de Dios. En todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que ves, todo lo que anhelas. Hemos de creer en el Evangelio y vivir el Evangelio. ¿Y cómo pretende conseguir esto el apóstol Juan? Vamos a tratar solamente los primeros cuatro versículos, pero es el punto de partida de donde empiezan estas cartas y este argumento del apóstol. Vamos a leer la primera carta de Juan, versículos del 1 al 4. Veamos cómo empieza esta carta. La primera carta de Juan, las cartas de Juan están justo antes de Apocalipsis, casi el final de la Biblia. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La primera carta de Juan, si ya la habéis leído entera, supongo que esta semana la habéis leído para estar preparados para el sermón. La primera carta de Juan es peculiar. No parece una carta, es lo primero que nos llama la atención. La típica carta, ¿verdad? En las típicas cartas de la época primero se presenta el escritor, no se presenta Juan. En las cartas típicas de la época al final hay saludos personales. Tampoco hay saludos personales aquí. La leemos y la sensación que nos da es que más que una carta es un sermón o un tratado de teología. Pero sí es verdad que es una carta porque tiene ese tono tan pastoral, tan cercano, tan personal. Juan nos está hablando a nosotros. Nos está escribiendo este mensaje. ¿Qué expresiones tan deliciosas usa el apóstol? Hijitos. También dice amados. También dice hermanos. Y en la primera carta no, pero la segunda y la tercera empieza de esta manera, hablando de él. El anciano. Fijemos que Juan podría haber dicho, Juan apóstol del Señor Jesucristo, pero el tono cercano, íntimo que está usando con nosotros. Él es el anciano. Es como si nuestro padre en la fe nos estuviera explicando. Bueno, más que padre sería abuelo o bisabuelo o retatatarabuelo, ¿verdad? En la fe. Pero nos está instruyendo para que no nos desviemos de la verdad, para que no escuchemos otras voces, para que caminemos adelante en la vida cristiana. Juan nos escribe como un padre en la fe. Y escribe a los creyentes de su tiempo, pero nos está escribiendo a nosotros. Porque nuestro corazón es el mismo, lucha con lo mismo. Y los ataques que recibe la iglesia, dos mil años atrás, hoy en día, siguen siendo los mismos. Necesitamos andar en luz, alejarnos de las tinieblas, amar la verdadera doctrina, apartarnos de los falsos maestros y andar en luz también, viendo de una forma práctica esa vida cristiana, viviendo en piedad, amando al hermano, amando a Dios sobre todas las cosas. Eso es aplicable entonces y aplicable hoy exactamente igual. ¿Cómo va a conseguir Juan eso? ¿Cómo nos va a transmitir todo eso? ¿Cómo empieza su carta? Y evidentemente empieza hablando de Cristo. ¿Dónde podía empezar si no? Hablando del Señor Jesucristo. Si intentáramos hacer una estructura o un bosquejo de esta carta, sería realmente difícil seguir el argumento de Juan. ¿No os da la sensación cuando leéis esta carta que Juan se está repitiendo? Algún comentarista que ha leído esta semana dice, claro, Juan se está repitiendo porque es que se está haciendo mayor. Entonces se va repitiendo, se va repitiendo. Yo creo que hay algo más ahí. Juan está utilizando un estilo muy hebreo. Los hebreos repetían las cosas, ¿verdad? Habían paralelismos de repetir varias veces la misma frase. Pero Juan, desde el principio, va introduciendo nuevos elementos. Y además de que va repitiendo esos nuevos elementos, cada vez la carta es más y más compleja. Lensky, que es un estudioso del griego, dice que es realmente como una espiral. Es como si Juan empezara abajo con un solo tema y va incluyendo temas en redondo, ¿verdad? Y cada vez la carta es más y más compleja. Casi como si un tornado nos hubiera tomado, ¿verdad? Y nos está llevando hacia los cielos en círculos cada vez más anchos. ¿Y dónde empieza? ¿Cuál es ese centro, ese epicentro de esta primera carta de Juan? Lo que era en el principio. Vaya bofetada para los gnósticos. ¿Qué revelaciones nuevas? Y que lo que era en el principio. ¿Qué era en el principio? Bueno, esto nos recuerda, en primer lugar, a su evangelio, el evangelio de Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero es que el evangelio nos recuerda otra vez a en el principio, que es el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que era en el principio, la historia de la redención, el plan perfecto de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Lo que era en el principio, la voluntad de Dios para con nosotros, la encarnación, la vida del Señor Jesucristo, la expiación de los pecados. Lo que era en el principio. Fijémonos que no dice, el que era en el principio, si diríamos, es Cristo Jesús. Dice, lo que era en el principio. El mismo mensaje. Eso es lo que quiero anunciaros. El mismo mensaje. Que el Hijo Eterno de Dios vino en carne y murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Eso, que es desde el principio y ha sido siempre, eso es lo que os quiero recordar y os quiero anunciar. Lo que era en el principio. Es algo concreto. Es algo objetivo. Si me permitís, es algo científico. Sí, el evangelio es algo científico. Los ateos nos critican diciendo, bueno, son solamente sentimientos vuestros. Bueno, ¿y tu ateísmo qué es? Sino sentimientos tuyos. Nuestra fe es una fe histórica. Es una fe objetiva. Es una fe comprobable. Aquí tenemos el testimonio escrito de los que lo han visto. Hay testigos como en cualquier otro juicio. Aquí los testigos han escrito y lo que han escrito es algo que han visto, tocado. Y el Señor apela a todos nuestros sentidos. Porque si podemos ver, escuchar y tocar al Señor, hoy le podemos oler y comer. Se convierte en nuestros cinco sentidos, hermanos. Es algo comprobable, es lo que nos está diciendo Juan. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado y eso os escribimos. Es algo medible, es algo comprobable, es algo objetivo, es algo auténtico. Lo que es desde el principio, eso os anunciamos. Cristo Jesús, encarnado, viviendo una vida perfecta, crucificado, resucitado. Ese es el argumento principal de Juan para nosotros en esta carta. El problema del gnosticismo que había en ese tiempo es que no les bastaba con el Señor Jesucristo. El problema de muchos movimientos raros dentro del cristianismo es que no se conforman sólo con el Señor Jesucristo. Sólo con su sangre, sólo con su palabra. Y muchos dicen, sí, Jesús, está bien, pero ¿y algo más? Y cuando el cristiano se plantea ese ¿y algo más? Entonces la serpiente que está escondida detrás del árbol sale y dice, ¿quieres saber algo más? ¿Con qué Dios os ha dicho que? Y la serpiente está ahí lista, preparada, para ese momento en el que el cristiano piensa ¿y algo más? Y ahí vienen todas las mentiras del diablo. Las locuras más profundas vienen sobre la iglesia cuando empieza a pensar que Cristo no es suficiente. y en medio del desbarajuste que el apóstol Juan estaba viendo su primer argumento vuelve a ser el mismo Cristo Jesús encarnado Cristo Jesús encarnado y nos recuerda esa centralidad del Señor Jesucristo. hermanos no digamos nunca Cristo pero algo más es solo Cristo es solo por medio de la fe es solo su gracia es solo la gloria de Dios es solo su palabra es solo su sangre y basta ya de todos los aditivos basta ya de nuevos profetas de nuevos apóstoles de nuevas experiencias de nuevos libros sagrados de nuevas revelaciones de nuevas sectas de nuevas visiones basta ya digamos basta ya todo aquello es Cristo y solo Cristo y hay demasiado gnosticismo hoy también hoy día disfrazado de cristianismo pero rechacémoslo no escuchemos aquel que dice traigo algo nuevo de parte del Señor dice el apóstol Juan lo que era desde el principio eso os anunciamos y en palabras del profeta Jeremías capítulo 6 versículo 16 así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma y lo que nos deja tónicos es la respuesta del pueblo si seguís el pasaje y ellos dijeron no andaremos porque el corazón pecaminoso quiere siempre algo más y no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír queremos algo más siempre pensando que lo nuevo va a ser algo mejor y mentira lo nuevo no es algo mejor las sendas antiguas a las que apunta Jeremías por esas son por las que tenemos que andar es el mensaje de siempre Juan es muy claro dice lo que hemos visto eso os anunciamos no es algo que haya venido de sopetón a nuestra mente es lo que hemos visto Cristo Jesús resucitado eso es lo que os escribimos y os anunciamos para que creáis en este testimonio versículo 1 lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque Juan vio escuchó tocó al Señor y vemos aquí una maravillosa progresión fijémonos en el orden que lo pone el apóstol primero dice oyo Juan sígueme probablemente fue lo primero que escuchó el apóstol y como los demás dejando las redes le siguió luego dice que le vio vio el rostro del Señor Jesucristo vio la mirada del Señor vio que Dios había tomado forma humana y que estaba habitando entre nosotros para que tengamos comunión con Él pero luego dice lo que hemos contemplado porque es diferente mirar y contemplar ¿verdad? miras algo que físicamente está presente miras un gato que pasa miras un coche miras un árbol pero contemplas algo que es tan hermoso que no tienes suficiente con mirarlo contemplas un paisaje contemplas una puesta una puesta de sol contemplas un cuadro contemplas el rostro de tu amada esposa va hermanos que llegan las conferencias de matrimonios y tenemos que empezar tenemos que empezar a entonarnos ¿sí? contemplas aquello que es tan hermoso que no tienes suficiente con mirar y Juan utiliza esta expresión para referirse al Señor Jesucristo le contemplamos es tan hermoso es tan glorioso es tan bello es tan poderoso es tan que quedaban maravillados los apóstoles al mirarle y luego dice y hemos palpado le hemos tocado le hemos abrazado Cristo Jesús resucitó en cuerpo de entre los muertos no era un fantasma en la encarnación tenía un cuerpo real vivió como una persona real como tú y yo pero una vida perfecta su cuerpo fue clavado en la cruz derramó toda su sangre fue sepultado y resucitó en la carne y era un cuerpo real y se presentó delante de sus discípulos en Lucas 24 39 leemos que el Señor Jesús se aparece y dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos porque hizo esto el Señor para que vieran que era él de verdad que no estaban alucinando era él físicamente que había resucitado entre los muertos y estaba con ellos y le podían tocar y podía comer qué evidencia tan grande de la resurrección del Señor se apareció muchas veces a los discípulos y cuando Tomás dudaba el Señor se presentó allí de nuevo y le dijo pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío y le adoró hermanos no somos gnósticos gracias a Dios no somos gnósticos no creemos que lo material sea malo Dios creó los cielos y la tierra la tierra sufre los estragos de nuestro pecado pero Cristo vino a redimir esta tierra también y la tierra gime hasta ese día precioso no somos gnósticos porque no creemos en nuevas revelaciones y nuevos misterios creemos que Dios nos ha hablado como dice Hebreo a lo largo de todo el tiempo y ahora últimamente nos ha hablado de forma definitiva por el Hijo el Hijo encarnado entre nosotros y es tremendo que contradicción que aquello que los gnósticos rechazaban era lo más precioso Dios ha hablado de una forma definitiva y final encarnándose como uno de nosotros tomando forma humana y viviendo y viviendo en medio de su creación Dios ha hablado precisamente así en forma de hombre para que le podamos escuchar le podamos ver le podamos abrazar le podamos besar esto es lo que os anunciamos dice el apóstol anunciamos lo que anunciamos porque nos ha sido manifestado fijémonos que lo repite también varias veces en este pasaje Juan está diciendo claramente no es una visión gnóstica no es que yo haya tenido alguna alguna especie de aparición no es que yo haya alcanzado algún tipo de misterio por mí mismo sino que lo que sabemos es porque Dios nos lo ha dado a saber que sería de ti y de mí si Dios no hubiera hablado no podíamos ser creyentes como mucho podíamos ser agnósticos pensamos que hay un Dios pero no hay forma de conocerle ¿cómo vamos a trepar al cielo? ¿cómo vamos a escuchar su voz? no hay forma de conocerle si hay un Dios está ahí y si no lo hay no está ahí pero no hay diferencia entre que haya Dios o no lo haya porque no sabemos nada de él el gran misterio la gran bendición es que Dios ha hablado Dios sí se ha comunicado y nos ha hablado ha manifestado un mensaje a estos apóstoles y los apóstoles escriben ese mensaje para nosotros y nosotros la iglesia creemos en el testimonio de los apóstoles y los profetas y este es el fundamento de la iglesia Efesios 2.20 el de los apóstoles el testimonio de los apóstoles y los profetas el Señor Jesús no escribió la Biblia la escribieron aquellos que escucharon su voz y nosotros creemos en su testimonio eso es lo que Juan nos está pidiendo aquí que aquello que le ha sido manifestado aquello que nos está testificando lo creamos lo abracemos y lo vivamos ¿para qué Juan? ¿para qué? ¿te tomas las molestias de escribirnos esta carta? nos da dos razones tan solo en esos cuatro versículos fijaos dos veces dice ¿para qué? por dos veces dice ¿para qué? la primera es ¿para qué? tengáis comunión con nosotros para que tengáis comunión con nosotros el Padre envió a su Hijo unigénito el Hijo se reveló a los apóstoles los apóstoles escribieron su testimonio para nosotros y si nosotros creemos lo mismo tenemos comunión con los apóstoles tenemos comunión con el Hijo tenemos comunión con el Padre hay unidad entre nosotros porque creemos lo mismo creyendo tenemos comunión con los apóstoles porque somos un mismo pueblo con ellos somos un mismo espíritu con ellos somos de una misma nacionalidad con ellos somos de un mismo sentir con ellos somos de un mismo cuerpo con ellos Somos de un mismo reino. Este es un grandísimo misterio, hermanos. Es un gran misterio que el creyente está unido a Cristo, como la vid y los pámpanos. Pero es un gran misterio que el creyente está unido a sus hermanos, como los pámpanos están unidos a los pámpanos porque están colgando de una misma vid. En el Evangelio tú estás unido a Cristo, pero tú estás unido a los que están unidos a Cristo. ¿Me seguís o me estoy liando? Estamos unidos. Y es un misterio, la unidad de la Iglesia es un grandísimo misterio, una grandísima bendición. Que personas tan diferentes como nosotros, que tal vez no nos pondríamos de acuerdo en ninguna otra cosa sobre la vida, que seguramente votamos a partidos políticos diferentes y animamos a clubes de fútbol diferentes, vestimos diferentes, somos de diferentes países, diferentes lenguas, diferentes razas, que hermanos que estamos aquí y están en la India y están en China y están en Escandinavia, con nuestros hermanos de la Edad Media, de la época de la Reforma, del siglo I, estamos unidos, somos un solo rebaño y un solo pueblo. Esto es un grandísimo milagro y un grandísimo misterio. Pero es una realidad. Coge un avión, vete al lugar del mundo donde quieras y ves un domingo a la Iglesia. Y te vas a encontrar con gente que piensa como tú, que siente como tú, que quiere en la vida lo mismo que tú, que tiene las mismas metas que tú. Y dirás, no os he visto en mi vida, es el primer día que os veo, pero sois mis hermanos. Porque tenemos un mismo Padre y una misma sangre. La de Cristo Jesús. Hermanos, la unidad de la Iglesia es una realidad. La unión de los creyentes es una realidad. El Señor Jesucristo en Juan 17 ora exactamente por esto y le pide al Padre, Padre, que los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y somos uno. El Padre responde a la oración del Hijo. Somos uno en Cristo Jesús. En Pentecostés, el Señor hace descender al Espíritu Santo y la Iglesia tiene este don de lenguas. Empiezan a hablar en lenguas de otras naciones, de otros países. Y el Señor hace exactamente lo contrario que hizo en Babel. En Babel dispersó a la gente. En Pentecostés une de todas las tribus y de todas las lenguas una sola nación espiritual. El Señor empieza a responder a esa oración. Unidos bajo el Señor Jesucristo. En un mismo espíritu. La unidad de los creyentes es una realidad. Y no tiene nada que ver, ahora me pongo duro, no tiene nada que ver con toda esa farsa y esas pantomimas ecuménicas que podéis encontrar por ahí. Eso es nada más que politiqueo. No hay ninguna relación, ninguna comunión entre representantes oficiales de los ortodoxos, los católicos, los evangélicos y quien quiera, hasta los musulmanes. Es solo una pantomima política. Porque la unidad entre el Padre y el Hijo no es una unidad política o institucional. La relación entre el Padre y el Hijo es una intimidad real y espiritual y esa es la que tenemos nosotros. Dice, como el Padre y tú somos uno, que ellos también sean uno. Unidos en la verdad. Unidos en la cruz del Calvario. Unidos en cada página de la Biblia. Somos hermanos. Y hermanos, a mí me produce un gran gozo ver esa unidad entre nosotros. Cuando acaba el culto y no hay forma de que os vayáis. A alguno le vamos a tener que comprar una tienda de campaña plegable y un saco de dormir para que se queden aquí viviendo. Cuando acaban las reuniones y nadie se quiere ir, damos gracias al Señor. Porque vemos esta unidad. Porque no estamos hablando de cosas mundanas. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la vida, estamos hablando de cómo servía nuestro Señor. Esa unidad es preciosa. Es una adicción cristiana la que tenemos. Somos adictos a nuestros hermanos. No podemos vivir sin ellos. Estamos encantados de estar los unos con los otros. Igual como mi mano está encantada de estar unida a este brazo, si le podríamos entrevistar, yo creo que diría eso. Estoy encantada de estar unida a este brazo. Así nosotros estamos encantados de estar los unos con los otros. porque somos miembros de un mismo cuerpo. Estamos unidos. Estamos unidos. Pero dice el apóstol, para que tengáis comunión con nosotros, y luego describe más de esa comunión, que es con el Hijo y es con el Padre. Es la misma comunión. Había gnósticos en aquel tiempo que despreciaban al Señor Jesucristo. Decían que tenían relación solo con el Padre y no con el Hijo. Juan está dejando de forma clara aquí que es la comunión con el Hijo, es la comunión con el Padre. Y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice más adelante en el capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. y dice también en el Evangelio de Juan 5, 23, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así que el primer propósito de Juan para escribirnos todo esto es para que tengamos comunión, comunión con los apóstoles, comunión los unos con los otros, comunión con el Hijo, comunión con el Padre, esa unidad espiritual viene de creer lo mismo y de sentir lo mismo y de estar juntos mirando a Cristo. Pero luego dice algo más, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan anuncia esta verdad para que tengamos comunión y para que nuestro gozo sea cumplido. Este verbo aquí cuando habla de cumplido, pleró en el griego, aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, 86 veces. No me extraña porque la palabra del Señor se cumple, el mensaje del Señor se cumple y los propósitos de Dios en tu vida se cumplen, todo se cumple porque Dios es soberano. Pero este verbo cumplir o completar también se puede traducir como llenar, que vuestro gozo sea lleno. Es el mismo verbo que utiliza Pablo en Efesios 5, 18 cuando dice sed llenos del Espíritu Santo para que nuestro gozo sea lleno. Mientras escribía esto pensaba en cuando hay una fiesta en casa y compráis una de esas bebidas, no voy a hacer publicidad, una de esas bebidas que solamente entran en casa por fiestas, ¿verdad? Y la tenéis un día especial, vuestro hijo saca el vaso, me pones papá. Esto solo pasa con los pequeños, los mayores ya se sirven solos y se ponen lo que quieren, pero los pequeños, ¿verdad? Y se la dosificamos un poquito y te pone esa carita como, venga, me pones más y llenas un poquito más y te pone ojitos de cordero, papá, papá, que es fiesta y acabas llenando el vaso y más, 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 hasta que casi rebosa. Ese es el apóstol Juan llenando el vaso de tu gozo para que tu gozo sea cumplido, a tope, rebosante, que no tengamos en la vida cristiana solo un poquito de gozo, sino que nuestro gozo esté a rebosar, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, a pesar de las divisiones, a pesar de los falsos maestros, a pesar de los pesares, que tu gozo esté lleno a rebosar porque estás mirando a Cristo. Porque estás mirando a Cristo. Juan quiere que nuestro gozo esté así y eso solo es posible poniendo los ojos sobre el Señor Jesús. Entonces, y solo entonces, y a pesar de todo lo que haya en tu vida, querido hermano, querida hermana, podrás decir con el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. En presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Porque el gozo y la alegría son diferentes, ¿sabéis? La alegría depende de muchas cosas. Hoy tengo un día alegre, hoy tengo un día triste, vienen noticias buenas, malas, el trabajo, la economía, la salud, la alegría sube y baja. El gozo es perpetuo, el gozo es estable, el gozo es indestructible, el gozo no depende de las pequeñas cosas de cada día, el gozo depende de las grandes cosas eternas. Entonces, querido hermano, puedes estar triste, pero gozoso. Y ese gozo tiene que estar siempre lleno y rebosante gracias al Señor. Pero mira a Cristo, miremos solamente a Cristo. Escribe Martin Lloyd-Jones sobre estos primeros versículos, jamás conoceremos el gozo hasta conocer a Cristo. Él es el origen del gozo, Él es la fuente de toda bendición, todo viene a través de Él, antes pues de que Juan empiece a tratar ninguna otra cosa, habla de Él. Mira a Cristo y solamente a Cristo. Y nosotros, aunque somos cristianos y llevamos tantos años en la fe, tendemos a olvidarnos de esto que es tan básico y tan elemental y acabamos mirando otras cosas para buscar nuestro gozo. Nuestro gozo está escondido en Cristo, no mires a otras personas. El gozo de Cristo no lo vas a encontrar en tu esposa o en tu esposo o en tu futura esposa o en tu futuro esposo. El gozo de Cristo no lo vas a encontrar en tus hijos o en tus futuros hijos. El gozo de Cristo no lo vas a encontrar en ningún ser humano. Y por eso hay tantos que se defraudan después de la fe porque han puesto sus ojos sobre personas. Un pastor, un diácono, un líder, un maestro y las personas tristemente nos defraudan. Pongamos los ojos solamente sobre el Señor Jesucristo. Él es el único Dios vivo y todas las religiones son una farsa porque están creyendo en muertos. Puedes visitar la tumba de Buda, puedes visitar la tumba de Mahoma, no puedes visitar la tumba de Cristo Jesús. Él está vivo no mires a otros hombres, hermano, tampoco mires a otras cosas. Eso es idolatría del corazón. Luego veremos cómo acaba esta primera carta de una forma tan curiosa que nos guardemos de los ídolos. No mires ninguna otra cosa ni pongas tu esperanza y tu gozo en algo. Ya sea tu trabajo, ya sea el dinero, ya sea la casa o el coche que sueñas, ya sea tu futuro profesional, ya sea tu fama, ya sea cualquier cosa que sueñes o anheles, busca en Cristo y solo en Cristo tu gozo. ¿No ves la gente del mundo? El mundo habla de gozo, de felicidad, de alegría, disfruta de la vida tanto como puedas. Y yo no veo a nadie a disfrutar de la vida. Yo solo veo gente desdichada. Aparentanse infelices. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Pero son tristes, gente triste que sigue persiguiendo la felicidad. La felicidad no está en una meta, en unos estudios, en una pareja, en un trabajo, en un futuro, en una cuenta corriente bien surtida. No, no. No vas a encontrar en nada de todo eso la felicidad. Hay muchos famosos que tienen todo eso y acaban suicidándose. Nada de lo creado te puede dar la felicidad que solamente está en el Creador. Buscadme a mí, dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. No busques algo, búscale a Él y no lo busques a Él para que te dé algo. Búscale a Él porque es Él lo que buscas y es lo único que añoras y deseas y amas. Hermano, no mires a los hombres, no mires a las cosas y no te mires a ti. Por favor, no te mires a ti. Decía nuestro hermano José de Segovia hace unas semanas que, citando a un teólogo, que cada vez que nos miremos a nosotros, miremos diez veces a Cristo, ¿verdad? Nos miramos demasiado a nosotros mismos. Ahí será verdad. Ahí sí creo. Ahí sí no creo. Ahí sí he pecado mucho. Ahí sí he pecado poco. Ahí sí he perdido la salvación. Ahí sí el Señor me aceptará. Ahí sí me perdonará esto. Deja de mirarte a ti mismo y mira la cruz del Calvario, por favor. Porque es en la cruz donde están clavados tus pecados. Todos. Los que lloras mucho y los que lloras poco. Los que conoces y los que no conoces. Todos tus pecados están clavados allí. Y allí has sido comprado, has sido redimido, has sido lavado. La cruz del Calvario es realmente lo importante. No caigas en la trampa de mirarte tanto a ti mismo que busques en tu interior gozo, satisfacción, paz, felicidad. No dependas de tu autorrealización, de qué tan buen cristiano eres. Si tengo mucha santidad, poca santidad. Si sirvo mucho, sirvo poco. en tus sentimientos, tu seguridad de salvación o no, no te hace salvo tu seguridad de salvación. Hay gente muy segura de que está salva y va al infierno y hay gente que estará dudando todos los días hasta que entre por la puerta del cielo y diga, ahí va, pues sí que entré. No te hace salvo tu seguridad de salvación, te hace salvo la sangre del Cordero. No como tú te sientas respecto a la sangre del Cordero. Tampoco te mires a ti mismo porque el acusador continuamente querrá recordarte tus pecados de antaño para que te sientas por los suelos. Yo no soy abogado de hablar mucho con el diablo, pero a veces hay que decirle, cállate la boca y mira a Cristo. Mira a Cristo. Cristo es el que pagó tus culpas. Entonces en Él y solamente en Él está tu gozo. Ya sé que la primera carta de Juan no viene después de la historia de Sansón, pero hubiera ido bastante bien porque Sansón siempre está mirando donde no tiene que mirar. Y ahora Juan nos recuerda, mira a Cristo. Mira a Cristo. Aquello que yo he visto es lo que te anuncio. Ahora mira tú en la misma dirección. Cristo Jesús. Escuchemos la exhortación de Juan y miremos al Señor. Esta carta nos está invitando a mirarle a Él y solamente Él. Él es el centro de nuestra fe. Él es la seguridad de nuestra fe. Él es nuestro motivo de gozo. ¿Y cuántas veces repite Juan esto? Cuatro veces en sólo tres versículos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Versículo uno. Lo que hemos contemplado también en el versículo uno. Lo que hemos visto vuelve a decir en el versículo dos. Lo que hemos visto y oído en el versículo tres. Juan le oyó, Juan vio al Señor, Juan contempló al Señor, Juan tocó al Señor y ahora nos está invitando a compartir con Él de esa experiencia y tú pensarás, bueno, yo no le he tocado ni le he visto ni le he oído como Juan. El creyente sí ha escuchado al Señor cuando el Señor te llamó. De una forma no audible, pero en tu corazón has escuchado ya la voz del Señor. Cada vez que leemos en su palabra has escuchado la voz del Señor diciendo, sígueme. Pero vamos, qué hermoso hermanos, vamos a seguir la misma experiencia de los apóstoles porque un día sí le vamos a ver y sí le vamos a tocar y sí le vamos a abrazar. Aquello que hemos ya creído en nuestro corazón sin ver y aquel que hemos amado en nuestra alma sin tenerle delante, le vamos a tener delante. Y cuando entremos en el reino de los cielos, al primero que vamos a buscar es a Él. Habrá muchos amigos queridos, ya hablaremos, pero el primero que vas a buscar es a Él y seguirás esa luz del trono de la gracia para rendirte a sus pies como hicieron los apóstoles. Allí estaremos por toda la eternidad. Mientras estemos aquí miremos a Cristo con los ojos de la fe y cuando estemos allá miraremos a Cristo con estos ojos. Y podremos decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. Mírate al espejo y esos ojos que ves esos ojos le verán y mis ojos le verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Vamos a orar. Señor ayúdanos ayúdanos a que realmente nuestro corazón esté centrado solamente en ti porque tú eres el único que es precioso eres hermoso eres glorioso Señor tus palabras son vivas como Pedro podemos decir ¿a quién iremos Señor? sólo tú tienes palabras de vida eterna Juan nos está exhortando Señor y queremos tomar esa exhortación a que Cristo sea el centro el centro de nuestra seguridad de nuestro gozo de nuestra vida Cristo sea lo que motiva todo en nuestro ser ayúdanos Señor a alejarnos de todo lo que nos distrae ayúdanos a no mirarnos demasiado a nosotros mismos a no mirar y poner nuestra confianza en otros hombres a no mirar las cosas de esta vida Señor y hacer de ellas ídolos Señor queremos mirarte solamente a ti porque tú eres el único que eres nuestra roca y el fundamento de nuestra salvación te pido por todos los presentes que esto sea una realidad en nuestras vidas y por aquellos que aún no creen que dejen de mirar a lo que están mirando y miren como tantos a esa cruz del calvario para ser lavados por tu sangre en el precioso nombre del Señor Jesús Amén 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 Amén